Ecuador Noticias 24 horas de innovación La empresa pública Yachay participó del reto global 24 horas de innovación organizado por la Escuela de Tecnología Superior de la Universidad de Quebec, Canadá. Se realizó entre el 26 y 27 de mayo en la Ciudad del Conocimiento. La competencia se desarrolló en diversas partes del mundo durante 24 horas consecutivas y activas a través de desafíos patrocinados por empresas. El objetivo principal fue apoyar a emprendedores y compartir herramientas de investigación, innovación y tecnología para potenciar el desarrollo de capacidades y creatividad. El evento en Ecuador contó con 90 participantes que generaron 19 propuestas en 24 horas. Los ganadores fueron cuatro innovadores de las ciudades de Quito y Ambato que presentaron la propuesta de solución al reto de energía co-friendly. El triunfo fue gracias al esfuerzo, el trabajo en equipo y el compromiso de sus integrantes. Más de 3.600 estudiantes de medicina rindieron el examen que los habilitará como profesionales de la salud. La prueba fue preparada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este es el segundo examen de habilitación que se rinde en el país para esta carrera y permitirá garantizar la capacidad profesional de los futuros médicos. Para llevarlo a cabo, se designaron ocho seres a nivel nacional. En esta ocasión, también se evaluaron 26 profesionales extranjeros provenientes de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros. Del total de los evaluados, el 61% son mujeres. Se realizó la inauguración oficial de la sexta edición de los Juegos Nacionales 2015 en el Estadio Olímpico Atahualpa, de la ciudad de Quito, con la presencia de miles de estudiantes y autoridades nacionales. Alrededor de 2.000 deportistas provenientes de 22 provincias del país serán parte de este encuentro, en el que se competirá en 18 disciplinas como ajedrez, fútbol, escalada, ciclismo y boxeo, entre otras. La inversión para su ejecución supera los 930.000 dólares y de estos Juegos Nacionales saldrán los representantes de Ecuador para las Olimpiadas Internacionales. Sigue conectado con Ecuador Noticias. Sigue conectado con Ecuador Noticias.